vamos a ver la dieta de Nick Walker, vamos a bichearlo un poquito, se está preparando ya para la olimpia de 2023 y creo que puede demorar, o sea es que lo he visto antes y digo tío, verdad, quiero ver cuánto come Nick Walker o sea, cómo se está preparando, cuánto está comiendo y demás, así que vamos a bichearlo el mutante 2023 One more rep, growing Grow, progres, 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 win, ok me mola mucho la mentalidad de Nick Walker, me mola mucho, mucho, mucho la mentalidad de este hombre vale, vamos a verlo, voy a poner subtítulos si os parece, vamos a gozarlo, tenemos subtítulos en castellano Nick es la próxima película de Hulk y hoy, esto es importante, hoy hace como, esto lo estoy haciendo yo ahora, día alto carbinato es el día de pierna vale, así que vamos a verlo a ver, arroz de sushi, plátano arroz de sushi, plátano, arroz de sushi, o sea, están mezclando cosas y carne roja le pone que flipas de canela a este hombre siempre me está comiendo un muffin de agrandados además de Dunkin' Donuts, en plan, de los buenos por la cara, ¿sabes? por la face wow, me quedo loco, eh en plan, me quedo loco de que se esté comiendo un Dunkin', o sea, un muffin, en plan, bro, le quedan 12 semanas para lo limpio en plan, flipas esta es la comida pre-entrenamiento wow, me acabo de quedar loco pollo, arroz, ya ha dicho que tiene aguacate, pero que como no tiene, mete aceite de oliva bro, me quedo bastante loco en plan, ¿qué es? preparación para la Olimpia, ¿cómo que no tienes aguacate, bro? en plan, has salto un supermercado ya ¿qué os lo he dicho que es? ¿qué os lo he dicho que es? para ver un poco qué ritmo el día lleva eso sí que me interesa la 1.41 y es su segunda comida, hermano yo a la 1.41 he hecho tres comidas, dos tomas de suplementación y voy ya a Megain arroz, pollo y aceite de oliva me quedo loco y piña me quedo loco con lo del aguacate está intentando, o sea quiere con el día de alto de hidratos como mantener como la preparación, el día fuerte de piernas en plan, como que tiene que ser primordial el día fuerte como que no se le puede ir a la mierda a estar muy muerto justamente los días de piernas nada, no se ha grabado nada del entrenamiento o sea, es la comida post-entrenamiento bro, no me creo que le falte otro alimento me estoy quedando loco me estoy quedando loco bro, me está dejando muy rayado ¿le va a faltar la proteína, bro? crema de arroz y pollo en plan ¿por qué? ¿por qué? no entiendo nada no entiendo nada me estoy rayando me estoy rayando lo juro que me estoy rayando vale, mantequilla de almendras y aranda yo estoy tomando también mantequilla de almendras y aranda no, también estoy tomando Nick ¿me estás viendo los vídeos? Nick en serio ¿estás viendo mi canal? la verdad que está enorme está putamente enorme y las formas sobre todo se ve gigante el último día le vi en el Dragon Lair el último día que estuve y la verdad que iba andando y se veía gigante, hermano muy grande, os lo juro de los grandes de los gigantes este es un culturista de los grandes son arandanos salvajes de bosque de bosque salvaje vale, arandanos con crema arroz ¿el pollo se lo ha echado ahí? si se ha echado el pollo ahí me quedo loco pero eso de ajustar comidas me quedo muy rayado a mí eso me raya mucho, hermano a ver, a ver no, claro los arandanos no los ha descongelado, ¿no? no entiendo, bro uh, mostacita, eh mostac, chaval la buena mostac bro, pues si no los ha descongelado yo no sé cómo coño se toma los arandanos sin descongelar, tío a mí me parece una locura me la he sacado de crack está súper duro no demora nada a ver, no use salsa ranchera porque le dejarán usar eh, salsa a mostaza pero si no usaría salsa ranchera me hace bastante gracia en plan siempre he visto a Nick Walker como y últimamente está súper concienciado con esto con el hecho de bajarle el peso a las cosas de hacerlo súper controlado todo súper pero súper controlado, eh plan eh, no sé no sé a mí es que ya sabéis que no me gusta tanto ese eso en ese aspecto pero me llama la atención está además últimamente con esto a saco, tío se está hablando en plan de repeticiones entre cámara y demás como que tienes que tener mucho conocimiento realmente para poder aplicarlo porque entonces si no como que te estás quedando con un entrenamiento muy ligero vale, vamos a tomar la comida pollo la crema de arroz 2 salvos vale, comida 4 cuadernilla 4 cuadernilla 4 chiquiñe sushi rice ala boyo un poco de sal un poco de cincel y luego 100 gr vale, tienen la misma comida que la comida pre-entrenamiento ¿no? eh arroz pollo viña básicamente y aceite de oliva pineapple this is meal 4 this will be my last meal with fruit in it um que la comida con fruta and just so you guys know this is 300 grams over for rice that's basically but the rest of my meals what do you have said? and just so you guys know this is 300 grams over for rice 300 gramos de arroz ha dicho eso creo que son unos 110 gramos 110 gramos basically what the rest of my meals will be but I'll still show you those since you guys love to see all my food and this is meal number 4 I'm gonna eat this while I enjoy the new season of Lincoln Lawyer relax just got done a really good podcast with Guy and Justin that I think you guys will totally enjoy creo que esta gente o sea no lo digo en plan a malas ni nada pero creo que esta gente vive muy chill muy muy chill en plan creo que se ha despertado despertado muy de chill en plan tarde por las horas a la que han hecho las comidas se ha ido a entrenar habrá entrenado una horita y media ha vuelto a entrenar ha comido no se que habrá hecho obviamente habrá hecho lo que haya hecho ahora está haciendo otra comida ehm ya ha dicho que ha salido la nueva temporada de Netflix de no se que serie y que luego va a grabar un podcast que es grabarlo online o es una video llamada con Guy Cisterino y con Justin que no sé quién no sé si es Justin Sheer o no sé de quién habla exactamente pero creo que esta gente vive muy chill en plan en modo culturista como pro de no hago nada más ¿sabéis a lo que me refiero? como que no tiene más proyectos en ese sentido es culturista va a entrenar vuelve a hacer sus comidas y el resto del día tumbado tranquilito la misma comida sin piña vale se va a comer esto va a ver Netflix otra vez y luego viene la última comida la comida 6 si no me equivoco a ver comida 6 yeee como que pollo con mantequilla de almendras bro que combinación es esa me dejo muy muy loco crema de almendras bro con arroz me voy a comer y probablemente una media hora después voy a ir a la cama y eso será para el día de hoy un día de hoy así que así que flipo bastante porque en España como que se lleva que flipas el tema de crema de arroz proteína tal no sé qué si os fijáis bro no ha hecho ninguna toma de proteína en polvo me raya mucho espero que os haya disfrutado este fue un día de comer no quiero un día así que espero que os haya disfrutado like y suscríbete nos vemos en el próximo bro me rayan muchísimo estas cosas os lo juro me rayan muchísimo tío en plan es arroz y pollo todo el día todo el día bro no sé una cremita de arroz con proteína pim pam o sea comí arroz y pollo todo el rato salvo una toma que era arroz o sea pollo y crema de arroz realmente ha ido variando las fuentes de grasas y ya está invierten en mobiliario bueno ya bro pero invertir en inmobiliario que es que cuando tienes un dinero en el banco compras una propiedad y la alquilas eso no es a me refiero eso no te lleva es una inversión pasiva totalmente y en el día a día no te lleva absolutamente nada ¿sabes? pero no sé me llama la atención o sea que no pasa nada no digo que sea bueno o malo pero que me llama la atención como que no tengas tampoco más proyectos ¿sabes? más allá del culturismo pero bueno que queda absolutamente igual no pasa nada espero que me llama la atención joder que no pasa nada vida de culturista total bueno vida de culturista es cuando cuando se dice vida de culturista en plan que no hacen nada es súper real o sea me refiero la gran mayoría de culturistas tienen más proyectos o trabajan directamente o sea eso es así eso es así o sea es lo normal tener más proyectos o trabajar vamos por lo menos yo no me veo todo el día tirado sin hacer nada no sé si es así no sé si es el caso no quiero faltar el respeto para nada pero en plan cuando se dice vida de culturista que es común no hacer nada digo no bro esa no es la realidad para los culturistas la mayoría hacen cosas ¿sabes? pero bueno no se va a quitar la moda de decir bro creo que no se va a quitar nunca si te molesta lo tienes jodido tío la verdad te lo digo honestamente si te molesta lo tienes creo que muy jodido no se va a quitar la moda no se va a quitar la moda